La cuarentena decretada por Costa Rica ha provocado afectaciones de los nicas migrantes debido a que los empleadores no les están avalando la prórroga de los documentos legales, señala Medardo Mairena. Efectivamente, sabemos que con esto de la pandemia hubo muchas oficinas que se cerraron porque Costa Rica sí llamó al gobierno a cuarentena. Obviamente, para encontrarle una solución a todos aquellos permisos que tenían laborales, nuestros hermanos de lucha que están en Costa Rica, obviamente se les vencieron y ellos tenían que renovarlo, pero al estar de alguna manera cerrada la oficina, obviamente no podían renovarlo. En ese sentido, ellos acudieron siempre a sus trabajos, donde siempre han estado trabajando, pero lamentablemente o es que los empleadores de alguna manera se los quieren quitar de encima o es que los empleadores no conocen de ese documento que el gobierno de Costa Rica amplió el ciclo para que de alguna manera ellos pudiesen mantenerse siempre con sus documentos activos. Y es lamentable, pues, hacemos un llamado, ¿verdad?, a los empleadores que también se pongan la mano en la conciencia, que no se les olvide que los nicaragüenses por años, ¿verdad?, han estado apoyando la economía de Costa Rica y gran parte del desarrollo de Costa Rica también ha pasado por los hombros de los campesinos. Creemos que, en realidad, es preocupante, pero también nos preocupa a nosotros la semofobia, ¿verdad?, en Costa Rica, muchas costarricenses también han estado claveando, como decimos nosotros, nicaragüenses, a los nicas, pues, que supuestamente los nicas son los que están llevando el COVID-19 a Costa Rica. Cuando sabemos que el primer caso vino de Estados Unidos, no vino, no llegó de Nicaragua, pero más sin embargo entendemos de que en Nicaragua, pues, no se ha llamado cuarentena y, obviamente, pues, el virus está totalmente en su apodeo, ¿verdad?, lamentablemente, por la irresponsabilidad de este régimen. Asimismo, el líder campesino también lamentó que se continúen realizando actos de persecución contra opositores en zonas rurales de Nicaragua. Seguimos nosotros siempre firmes, ¿verdad?, denunciando las violaciones de derechos humanos. Lamentamos que hasta este momento todavía el régimen, a pesar de la pandemia, sigue militarizando los territorios, reprimiendo a los campesinos. Sabemos de que el sector de Matagalpa, Esteliz, Ginoteca, siempre continúa militarizado, dándole persecución a nuestros campesinos y los asesinatos de manera selectiva, al cual nosotros exigimos, y una vez por todas, este régimen, que deje de perseguir a los campesinos, que dejen de matar a quienes concechan el gallopinto, que dejen de matar a quienes están haciendo esfuerzo, ¿verdad?, para producir en el campo y que el alimento también pueda regresar a la ciudad. Que dejen de matar a quienes le dan de comer, a quienes trabajan para que puedan tener un salario, a quienes trabajan para que puedan traerse el gallopinto y ellos puedan, este, de alguna manera, apoyar a su familia. Marcos Medina, Noticias 12.